Tu sonrisa me desarma, tus labios me hipnotizan Allí estaba sola, girando en mi inconsciente Aquella luz sembrada en tu mirada, seducción primitiva Mis manos se aferran a tu cuerpo hoy Más te quiero y vives en mi mente Muero sin tenerte en las noches sin tu amor Tu perfume envuelve mis caricias Que visuelve el corazón que late por tu amor Guiándome hasta tu eterno ser Tu camino encontré, tu piel disfruté Blanca perla eres tú, mi luna, mis ojos de miel Mis manos se aferran a tu cuerpo hoy Más te quiero y vives en mi mente Muero sin tenerte en las noches sin tu amor Tu perfume envuelve mis caricias Que visuelve el corazón que late por tu amor Guiándome hasta tu eterno ser Mur Dieu Uooah Y bueno Más te quiero y vives en mi mente Muero sin tenerte de las noches sin tu amor Tu perfume envuelve mis caricias ¡Bit fest! ¡Bit fest! ¡Bit fest! ¡Bit fest! ¡Bit fest! ¡Bit fest! ¡Yes! ¡Yes!